Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. ¡Gracias! 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 Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú